Tu recuerdo se los lleva el viento, nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se los lleva el viento, nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Venga, te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir